la revancha. Luego de su presentación para El Olvido en un concurso de belleza, Milet Figueroa quiso volver a interpretar la canción, en vivo, durante el programa de la Chola Chabuca. Milet Figueroa se apoderó del escenario y cantó nuevamente la canción Candela de Noelia la misma que destruyó en el Miss Super Talent con sus desafinaciones. La Chola Chabuca troleó a Milet Figueroa pidiéndole que antes de cantar primero se persigne. Esta vez, la modelo hizo una mejor performance.